Perdón si me equivoqué Pero eso se trata De elegir aunque nos equivoquemos Me preocupa mucho mi abuela Y me da pena porque se va a quedar uno sola Pero yo ya no sé qué hacer para ayudarla Para que se dé cuenta Bueno Muy bueno, Negra Claro, Pato, estás sola porque estás sola Cuando te conseguís un novio A ver cuando te casas Cuando te casas A ver cuando vas a tener tu primer hijo Y después, ¿cuándo? ¿cuándo? No me siento bien Trabajás porque querés No lo necesitas ¿Quieres ir por Mario? Y sí Y a mí esta situación de estar escondidas ¿Y él? Y él no quería banquear nada ¿Tenés ganas? Sí Para ser feliz en la vida Hay que hacer lo que no tiene ganas Mamá no está Mamá se fue, se murió y no va a volver Andate Y ahora la corona No puede vivir mintiendo todo el tiempo, digo yo Tampoco creo que sea tan importante mentir para ser feliz Marisa No es lo que lo que pasa Marisa por favor Marisa por favor Quiero que no me he mintido en serio un poquito de una vez ¿Nosotras cuántas horas pasamos acá? ¿Realmente nos conocemos? Andate, por favor No te quiero ver más ¿No soy feliz? ¿Ves por qué me quiero ir a este pueblo de mierda? Yo no necesito un hombre que me mantenga, ¿me interesa? ¿Alguno de ustedes sabe cuando yo estoy bien, cuando estoy mal? ¿Alguno de ustedes sabe cuando yo estoy bien, cuando estoy mal?